Muy buenos días al coronel Renato González, director del ISPOL. Alberto Franco los saluda desde el sistema de radio, televisión y streaming de la Universidad Católica de Guayaquil. Buenos días, abogado Franco. Y un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigioso canal. Coronel, el caso ISPOL es un caso emblemático en lo que ha ocurrido en la corrupción de los últimos años en el país. ¿Ustedes, dentro de la institución policial y dentro del ISPOL, tienen una idea clara de qué es lo que ocurrió, qué métodos de control se tergiversaron, se violaron a efectos de llegar a esta inversión que se ha llevado a los fondos del ISPOL? Claro, efectivamente, como usted lo manifiesta, el caso ISPOL, lastimosamente, es un pésimo ejemplo de mala práctica en el mercado de valores. Queremos puntualizar que no se trata de un caso aislado, sino más bien de una situación que nosotros hemos podido detectar. Se trataba de una estructura perfectamente bien coordinada de lo que denominamos crimen organizado político económico transnacional. ¿A qué nos referimos? El ISPOL tenía aproximadamente 1.500 millones de dólares de capital, 600 millones en préstamos a sus afiliados, que es lo único que está garantizado, y aproximadamente 950 millones que en este momento están en incertidumbre y que se dividen en siete segmentos de inversión. Lo lamentable para esto es que, además de esta debilidad corporativa interna del ISPOL, donde no existieron controles internos, cruzados, horizontales y verticales, también existió lo que ahora se está investigando y que lo dieron como antecedente a esta entrevista, la participación directa de otras entidades como el Depósito Centralizado de Compensación, Liquiación y Valores de Cevale, de la misma Bolsa de Valores de Guayaquil, de instancias de control como la Superintendencia de Bancos o la Superintendencia de Compañías Valores Seguros, y hasta la participación de otras instituciones públicas como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central. Es decir, toda una estructura que lastimosamente para el conglomerado policial se organizaron con este fin de atracar nuestros recursos. Es un hecho de que la delincuencia tiene ciertos parámetros en la delincuencia grande y en la delincuencia pequeña. Ellos identifican la víctima, persiguen la información y luego le planifican el atraco. En este caso, el gran atraco realizado al ISPOL tiene que haber tenido puntos de referencia y alguien que le haya hecho la estrategia de inteligencia a efectos de poder llegar a llevárseles el dinero. ¿Ustedes han identificado ese primer círculo de inteligencia que identificó el dinero del ISPOL para podérselo llevar? Hay que tener claridad con tres momentos. El primer momento son cuando se dan estas operaciones irregulares que se ha identificado del año 2013 al 2019. Luego viene un segundo momento que es el primer semestre del 2020 en que se empiezan a realizar los hallazgos y luego la fase procesal penal en la que nos encontramos. En el país existen aproximadamente 13 investigaciones iniciadas, tres ya están en la etapa procesal que es la destrucción fiscal y en el extranjero existe una investigación en Estados Unidos. Cuando usted me pregunta cómo actúan estas mafias de crimen organizado es precisamente como lo definió. Son estructuras que se van a lo largo del tiempo organizando con diferentes actores internos y externos y luego planifican sus atracos ya de manera directa. Ahora, yo quiero puntualizar algo. El ISPOL es el tercer fondo previsional en importancia por monto y por número de afiliados. Sería muy pretencioso pensar que solamente fueron atracados los valores del ISPOL. De hecho, en los estados de cuenta que ya se van apareciendo en los diferentes procesos, encontramos también recursos de otras instituciones como el Fondo de Cisantía del Magisterio, el BIES, la Aseguradora del Sur y Seguro Sucre, solo por mencionarles algunos de los visibles que los tenemos documentos al respecto. En el primer momento de cuando se realizan las inversiones a partir del año 2013, ¿quiénes intervienen? ¿Intervienen solamente personeros del ISPOL con algún contacto en Bolsa de Valores, con algún contacto que propone o presenta planes de inversión al ISPOL? ¿Quiénes intervienen? ¿Me escuchó, coronel? Parece que tenemos algún problema. Y a mí no me sorprendería que mañana inclusive sean ratificados sus estados de inocencia. Eso lo tenemos claro. Así opera normalmente estas estructuras. Pero esta organización externa del ISPOL lo que buscó más bien es infiltrar a la institución a través de inclusive esta inclusión de personas que trabajaron en empresas y que luego son parte de los directivos del ISPOL. Eso es lo que sucedió. ¿Este grupo inicial que planifica la inversión y que entrega los primeros dineros, las primeras inversiones, los primeros tramos de la inversión, ¿tuvieron algún informe hacia el Ministerio de Gobierno, hacia la Presidencia de la República, hacia la Comandancia General de Policía? Su pregunta es muy oportuna porque hasta el momento lo que se va investigando como lógica es empezar por los niveles operativos, luego se llega a los niveles ejecutivos. Sin embargo, nosotros estamos convencidos que lo que sucedió en el ISPOL no podía pasar desapercibido para las altas autoridades del nivel político del país que tendrán en su momento que responder por sus acciones y por sus omisiones. Porque no es cuestión de que venga ahora un discurso de que yo no era partícipe del Consejo Superior en ese tiempo, pero sin embargo ejercía un cargo que me permitía a mí nombrar comandante general, director de general de personal, director de bienestar social, que eran integrantes de ese Consejo Superior. Entonces, aquí las cosas hay que decirlas por su nombre. Un nivel de atraco de mil millones de dólares difícilmente pasa desapercibido para las más altas autoridades del Estado. Definitivamente. Ustedes, dentro de las acciones judiciales que están persiguiendo con la señora fiscal general, con los diversos gestamentos de la justicia, ¿ustedes están poniendo el peso de su capacidad investigativa a las órdenes de ese sistema de fiscalía y de ese sistema de juzgamiento para poder llegar al nivel que sea necesario llegar? Bueno, aquí hay que recordar que la dirección de las investigaciones judiciales recae en la Fiscalía General del Estado. Que dicho sea de paso, nosotros debemos ser muy reconocidos con la labor de la doctora Diana Salazar y con la frontalidad de acciones de fiscales como el doctor César Suárez, que está enfocando en las investigaciones en Guayaquil, y del doctor Martín Navarrete en Quito. Pero hay que diferenciar lo que es el ISPOL de la Policía Nacional. ¿A qué me refiero? Las responsabilidades, las competencias, las obligaciones profesionales de investigadores fundamentalmente de criminalística y de la policía judicial caen en el campo de la investigación judicial. En este caso, claro, es muy común, es muy lógico que existe esta confusión porque las víctimas precisamente somos la institución policial. ¿A qué me refiero? 80 mil afiliados al ISPOL en servicio activo y pasivo fueron atracados sus fondos previsionales. Pero yo quiero recalcar que la labor investigativa, eso se maneja de manera independiente y bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado. Estamos muy satisfechos con lo que ellos han realizado. ¿Con quiénes tenemos reparo hasta el momento? Es con la actitud de los jueces. Y esperamos y esperamos tener más bien gratas sorpresas que así como la justicia norteamericana es ágil para tener inclusive ya actores confesos como Luis Álvarez Villamar, ojalá en Ecuador también existe ese nivel de celeridad y sobre todo de imparcialidad y de objetividad y que no participen intereses políticos y económicos que los tenemos identificados claramente en este proceso de corrupción interna y externa al ISPOL. Usted dice que tienen claramente identificados a las personas que han intervenido. ¿A eso se refiere? No solamente a las personas, lo que pasa es que son personas de altos niveles económicos, empresariales y políticos que tendríamos que ser demasiadamente ingenuos para pensar que no existen interacciones de ese nivel. Le doy un solo ejemplo, mi estimado abogado. La Asamblea Nacional anterior, en el mes de enero, inició el proceso de fiscalización del tema ISPOL. Concurrieron Jorge Echérrez y otros personajes como David Iván Proaño Silva ante esa máxima palestra legislativa del país a dar sus versiones. Lo que no contaban es que el 23 de febrero se realice ya el operativo nacional y el 26 de febrero el operativo internacional que prácticamente les desbarató el discurso. Tenemos algún problema de conexión. Tenemos algún problema de conexión. A ver, coronel, si es que podemos conectarnos nuevamente. Departamento técnico. Nos quedamos sin conexión. No escucho nada. De las acciones legislativas fue archivado. Ese es el nivel que existe de accionamiento político en este caso. En el caso de señalar responsabilidades, ustedes tienen nombres aparte del señor Chérez y a propósito, han hablado con este señor Chérez. ¿Qué dice? ¿Va a devolver el dinero? ¿Qué argumenta? Nosotros no tenemos la capacidad de determinar responsabilidades. Sí hemos aportado inclusive con la presentación de una acusación particular en la instrucción fiscal que se está desarrollando en Quito y también hemos colaborado con la administración de justicia al dar nuestras versiones como director general del ISPOL y representante legal, judicial y extrajudicial de la institución. Respecto al personaje Jorge Chérez Miño, recuérdese también que meses atrás mantenía la discursiva de que era cuestión de que el ISPOL le indique en qué cuenta se transfieren los vanos y esto se solucionaba porque era un completo desconocimiento técnico lo que había en la nueva administración del ISPOL. Bueno, para desactivar eso, ¿qué es lo que hicimos? El señor Chérez insistía en un proceso de mediación en la Universidad San Francisco. Nosotros le dijimos que nuestro centro natural de mediación es la Procuraduría General del Estado. Estamos en ese proceso de mediación. No podemos divulgar las condiciones internas de dicho proceso pero también sí le puedo adelantar que en el momento oportuno que nosotros determinemos que no existe algún avance podemos dar por terminado ese proceso de mediación y firmamos el acta de desacuerdo. ¿Pero qué hemos logrado con esto? Demostrar la apertura del ISPOL para solucionar porque al final del día nosotros dejamos la parte procesal penal en mano de las autoridades correspondientes pero tenemos una clara prioridad dispuesta por mi comandante general como principal y natural representante de los policías la recuperación de los dineros que fueron atracados. Avanzaremos progresivamente con otras entrevistas coronel para venir entregando a la ciudadanía el conocimiento de lo que se está haciendo en este escandaloso caso en el que yo estoy seguro al igual que ustedes que están involucrados gente de muy muy encumbrado poder político coronel muchas gracias por haber comparecido con nosotros muchas gracias abogado y un saludo cordial a todos ustedes encantado para otras oportunidades muy gentil muy buenos días estuvo con nosotros el coronel Renato González director del ISPOL ¡Gracias!